Al escucharlo yo temblé Yo había temblé Al escuchar A mi bella y Orsino A mi bella y Orsino Ay, a mi bella y Orsino Y al escucharlo yo temblé Y al escucharlo yo temblé Ay, al escucharlo yo temblé Ay, qué cosa no me diría Qué borré si tú querés Qué borré si tú querés Ir pa' los restos de mi vida El faro de Chipiona Lo van a poner más alto Pa' calumbrar los vapores Y no se pierdan los barcos Pa' calumbrar los vapores Y no se pierdan los barcos Que en este camelo Me saben tus palabritas Más dulce que el caramelo Me saben tus palabritas Más dulce que el caramelo Más dulce que el caramelo Más dulce que el caramelo Más dulce que el caramelo